Dentro de 60 horas, el autoritarismo y el miedo, la violencia y la muerte serán vencidas para siempre. Porque hace 6 años votamos pensando en la democracia. Hoy, a 60 horas, los argentinos podemos pensar también en nuestros bolsillos. Votemos con la cabeza. Pongámonos el futuro en el bolsillo. Ahora, le toca a la economía. Ahora, le toca a Angelo.